Hablamos por fin con el artista que no lo deja, tiene muchos conocidos, muchos amigos que han venido hoy a apoyar esa exposición de fotografía tan bonita. Hablamos con Freddy Torra, que es un gran fotógrafo y bueno, todo el mundo lo dice, por algo será, ¿no? ¿Algo tiene el agua cuando la bendice? Freddy, felicidades, qué bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Me alegro que guste. Tú llevas haciendo fotografía desde hace mucho, mucho. Bueno, haciendo fotografía desde casi 10 años. Ya profesionalmente es otra cosa, pero vamos. Yo desde chiquitito recuerdo haciendo, tocando las máquinas, cogiéndola de mi padre e intentando hacer que no todas salían, claro. Que en aquel entonces eran negativos, había que esperar para revelarla, para ver el resultado. Pero tú te has movido mucho, has viajado, has visto muchas cosas, pero me ha gustado mucho que la he dedicado mucho de la foto que podemos ver aquí en esta exposición. Es Marbella, San Pedro, esa bocana del puerto tan bonita. Sí, bueno, además la bocana es los típicos días que tenemos aquí de esas tormentas que de repente salen esas nubes y se quitan o cogen esa forma, ¿no? Pues por eso fue mi idea. Cuando cada vez que viajaba y veía que, por ejemplo, si vas a Nueva York, allí ves fotos de Nueva York, vas a París, allí ves fotos de París, digo, bueno, nosotros con todos los paisajes que tenemos en el sur, que tanto hablamos del sur, voy a recopilar lo que tenía hecho y alguna hacerla más conciencia, claro. Bueno, de verdad es que hoy día la fotografía también se trabaja muchísimo, porque bueno, aunque sean digitales, que parecemos que es muy fácil, pero es todo lo contrario, porque hoy también tú trabajas con el Photoshop y utilizas también otro sistema de trabajo. Claro, hombre, bueno, el Photoshop nos ha dado también la oportunidad, pues para algunas, pues si queremos saturarle cierto color, por ejemplo, la de esta en concreto, eso se llama un proceso HDR, un poco, que es subirle el rango dinámico de los colores. Entonces, bueno, hay fotos que lo aceptan, que queda bien, y otras no, otras son totalmente naturales, que es tirando más de técnica de lo que es fotografía pura y dura. Como fotógrafo, ¿tienes algún reto que te hayas planteado? ¿Quieres fotografiar alguna ciudad? ¿Algo en concreto que te haría mucha ilusión fotografiar? Bueno, no, la verdad, mi mayor ilusión era sobre todo de Sierra Nevada, de lo más alto, que lo que era fotografiar esos paisajes que es difícil, porque, claro, no todos los días puedes subir a la cima con el equipo fotográfico, pero he conseguido en los dos últimos años bastante paisaje que para mí era lo que yo quería, que lo había visto anteriormente otras veces, pero no podía hacerlo. Realmente es increíble, ¿cómo gastáis el momento? Como el pájaro volando ahí, todo, ¿no? Bueno, esa es montaje, es la única que lleva, yo le llamo alteración, la del galeón con la gaviota de los rayos, es la única que le he puesto algunos elementos para, bueno, la foto en sí me daba un poco de hacerla un poco más de fantasía y por eso le puse eso. ¿Cómo te sientes ser tú hoy el fotografiado? Porque te dedicas toda la vida haciendo fotos a los demás, ¿cómo te sientes hoy siendo el fotografiado? Raro, raro, porque a mí tampoco me gusta mucho algunas veces, pero bueno, con este motivo, pues sí, y sobre todo, que le gusta a la gente, eso es lo que más me alegra. Fíjate que lo que tú has conseguido, no lo ha conseguido nadie, es que el casino haga una muestra con gente de aquí, con profesionales de sexto, porque aquí hemos asistido a muchas exposiciones de escultura, pintura, fotografía, pero de alguien que solamente trabaja aquí, que sea compañero de los medios, pues yo creo que es la primera vez que asistimos a una villa. Bueno, yo lo hablé con Monse, en cuanto lo vio, ella le encantó, yo aparte le agradezco muchísimo el que me diese esta oportunidad, y sobre todo porque también, bueno, en el casino son muchísima la gente de fuera que viene, son muchísimos extranjeros, entonces yo creo que también un poco a nivel documental está bien, o sea, no es todo Puerto Banu, no es todo el lujo, pero estas fotos son hechas aquí, a pocos metros de aquí, o sea, las típicas barcas de los pescadores que todavía quedan en la arena, entonces yo creo que también a nivel documental está bien para la gente que viene de fuera. O sea, ¿qué están en venta? O sea, ¿se puede comprar? O sea, si a alguien se le antoja una, son fotos que son para ti, ¿no? Esa es una muestra. De momento, bueno, de momento lo tengo planteado para exponer, pero como muestra, no tengo precio establecido por la fotografía, de momento. Nos queda recursos totalmente de contratarla como fotógrafo, porque otra cosa de momento no. Pues de verdad, te deseamos todo lo mejor en esta exposición, que venga muchísima persona a verla, que es muy bonita, merece la pena, así que felicidades y que vayamos a más exposiciones, que me ha encantado. Gracias, gracias por venir.